...aprobó la rendición de cuentas, la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que regula la eutanasia aquí en nuestro país, pero se vienen además otros debates y estamos recibiendo a nuestra invitada que tiene que ver justamente con los debates que se vienen, a la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, muchas gracias por estar, porque también estuvo en Diputados hasta esta mañana. Primero gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes nuevamente. Sí, estuvimos hasta las 7 y media de la mañana, dormimos dos horitas, sí, fue una larga jornada, pero muy reconfortante, fue una jornada realmente que fue muy movilizante para todos aquellos que defendimos la despenalización de la eutanasia, realmente fue una muy linda sesión la de ayer. Así que quedó conforme con el resultado. Quedé conforme con el resultado, con el debate, en el marco del respeto que se dio también, más allá de que siempre en el debate o en el calor del debate, pasadas las horas, se pueden dar algunas discusiones subidas de tono, pero realmente fue un debate muy rico, muy respetuoso y realmente Uruguay ha dado un gran paso ayer, dándole media sanción a esta despenalización y estamos nuevamente a la vanguardia en el mundo en un derecho, en algo fundamental como es aumentar las libertades y sobre todo respetar nuestros valores más ricos de nuestra república como es la libertad y el humanismo. Entonces ayer la Cámara de Diputados fue ejemplo en eso y esperemos que el Senado también lo sea luego en su tratamiento. Muy bien, y otro de los debates que se vienen tienen que ver con la ley de tenencia compartida, el proyecto de ley de tenencia compartida, donde usted está planteando algunas modificaciones o algunos reparos a los que suponemos está condicionando de algún modo su respaldo a este proyecto. ¿Cuáles son brevemente esas modificaciones? Sí, nosotros desde el inicio que se empezó a abordar estos dos proyectos de ley, que fueron originalmente dos proyectos de ley, presentados uno por el Partido Nacional y otro por Cabildo Abierto, recordemos a la audiencia que esto inició hace dos años, manifestamos nuestro reparo con lo que refiere a las medidas cautelares y a la relativización de las medidas cautelares que están incluidas en este proyecto de ley. Y siempre, bueno, originalmente estos dos proyectos fueron presentados por senadores, por supuesto su tratamiento fue en el Senado recién hace un mes que pasó a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados recibió un proyecto unificado luego de un arduo trabajo de los senadores, que hay que reconocérselo, que han trabajado intensamente para poder mejorar a lo que eran los proyectos originales. El proyecto unificado ha sido una versión mejorada de lo que originalmente eran, pero nosotros seguimos insistiendo que hay algunos puntos del proyecto de ley que para nosotros, para nuestro punto de vista, no garantizan y no protegen a los niños, niñas y adolescentes, que es nuestro mayor desvelo, ¿verdad? Como legisladora, en mi caso, como legisladora del Partido Colorado. Y hemos trabajado y estudiado el tema en profundidad, nos hemos asesorado con asesores legales, por supuesto, y hemos intentado, y nos hemos reunido también, hemos estado reuniéndonos con los papás, que se llaman Familias Unidas por Nuestros Hijos, con los abuelos y nietos, en fin, con determinados actores fundamentales que están atravesando algunas situaciones que algunas son desgarradoras, muy injustas, por cierto. Y bueno, en el entendido de que hemos empatizado con esas situaciones y hemos reconocido que quizás algunas sí son muy injustas, hemos decidido dar un paso más en las modificaciones que presentamos, sin desproteger lo que siempre dijimos, que son los niños, niñas y adolescentes, bueno, ver la forma de poder dar una herramienta para que estos progenitores puedan defenderse y puedan, de algún modo, evitar que se les corte ese vínculo que ellos reclaman cuando se les realiza una denuncia con tema de la febra. Y, diputada, ¿cuál sería concretamente esa herramienta que brinde más garantías a los niños, pero que a la vez mantenga el espíritu original del proyecto, que es que la tenencia compartida y las visitas no se corten ante la presencia de una denuncia de violencia, por ejemplo? Bueno, primero que nada, lo que tenemos que decir es que siempre estuvimos a favor de la tenencia compartida. La tenencia compartida lo permite nuestro régimen vigente, de hecho el juez, si así lo entiende, según el caso concreto, lo dictamina. Luego, lo que es la corresponsabilidad en la crianza, es algo inherente en el principio de la patria potestada, o sea que, por lo tanto, va de suyo que no hay que legislar en la materia porque ya está reglamentado también. Entonces, digo, algunos actores o algunas personas que están a favor de estos proyectos y en el calor del debate muchas veces cometen el horror de decirnos que estamos en contra de la tenencia compartida, que estamos en contra de la corresponsabilidad de la crianza, que no queremos que los hijos vean a sus padres. Yo les digo que es muy por el contrario, todo lo contrario. Nosotros queremos que los niños tengan derecho a estar tanto con su papá como con su mamá, pero no queremos niños que vivan en un núcleo familiar donde haya violencia. Es el mayor flagelo que tenemos como sociedad. Niños que viven en situaciones de violencia intrafamiliar y hay datos que los brinda el CPAP donde nos dicen que el 100% de los casos el agresor es del sexo masculino. Y acá no estamos hablando de padre, tío, abuelo, estamos hablando de sexo masculino. Hombre que vive con ese niño, con esa niña, o sea, adolescente en ese núcleo familiar y en el 100% de los casos es del sexo masculino. Entonces nosotros tenemos que referirnos para poder legislar de forma responsable y sobre todo cuando hablamos de nuestros niños en los datos. Y esos datos son alarmantes. Entonces cuando nosotros decimos dar un paso más, pero son pasos que son muy cuidadosos, ¿verdad? Porque no podemos sobrepasar determinadas líneas porque estamos hablando de los derechos de estos niños a que sus derechos fundamentales no sean menoscabados, no sean vulnerados. Entonces nosotros decimos que primero que las medidas cautelares, la revisión de las medidas cautelares como se plantea en el proyecto de ley que tiene medias sanción en el Senado, no sea la revisión como la regla general, que sea una excepción. Porque las medidas cautelares son principios, es un principio cautelar que es para dar protección a ese niño, a esa niña o a ese adolescente que está bajo una situación de riesgo. Y ante la duda el juez siempre va a dictaminar una medida cautelar. Porque siempre hay que proteger a quien está pasible de sufrir una situación de violencia. Estamos hablando de niños, ¿verdad? Entonces nosotros lo que planteamos en este proyecto de ley, una de las cosas que planteamos es que haya medias cautelares que no sean revisadas, que sean excluidas de esa revisión. Como por ejemplo aquellas medias cautelares que son dictadas por un juez penal. Entonces nosotros decimos que un juez de familia común no puede estar revisando una medida cautelar dictada por un juez de la penal. Primero porque son reglas de competencia entre los jueces. Hemos conversado con jueces y nos han dicho, mirá, nosotros no sobrepasamos las reglas de competencia. Es como lo mismo que un diabetólogo revise lo que hizo un neurólogo. Son competencias distintas. Entonces para nosotros hay errores conceptuales a nivel de lo que refiere el proceso en sí que justamente en lo que acabo de yo mencionar como ejemplo es uno de ellos. Nosotros decimos que esas medidas dictadas por un juez penal no sean revisadas porque suponen un riesgo para ese niño o niña adolescente porque realmente hubo una denuncia de peso que el juez entendió que hay riesgo de vida o de integridad física de ese menor. También nosotros planteamos que bueno, que sí pueden estar revisadas aquellas medidas cautelares que son dictadas por cuando hay denuncia por violencia patrimonial, económica, financiera porque nosotros entendemos que no hay un riesgo inminente. Entonces a veces se dictaminan medidas cautelares para todo tipo de denuncia por violencia las que están establecidas en la ley de violencia basada en género. Sin menoscabar ese artículo que es el 6 de esa ley. Pero también decimos que quizás sería bueno no dictaminar la misma medida cautelar para todas las denuncias y que sí habría que analizar el caso en concreto y ver si realmente amerita una medida cautelar o no. Porque estamos hablando también del relacionamiento entre los progenitores y sus hijos. En fin. Y otra de las cosas que nosotros proponemos que para nosotros es fundamental y por acá todos los que han venido a plantear esta situación que están viviendo estas situaciones desgarradoras nos hablan de las denuncias de mala fe. Entonces digo, y bueno, ¿y qué proponía este proyecto que tiene medida sanción en el Senado? ¿Propone algún cambio? No. No propone ningún cambio. El único cambio que proponen es en el CNA que en realidad no es en lo que se amparan cuando hacen estas denuncias de mala fe. Las denuncias de mala fe son amparadas por el artículo 64 de la ley 19.580. Entonces estamos hablando de que quizás sí en algunos casos haya abusos del instrumento jurídico que se dio con esta ley que obviamente que es una buena ley que llegó en un momento donde las mujeres iban a denunciar que eran violentadas, que eran abusadas y que llegaban a su homicidio y eran asesinadas por su propio agresor. Entonces, como estamos viendo una situación de flagelo en materia de violencia, llegaron estas normas de medidas cautelares que sirven para proteger a las mujeres y a los hijos que viven en ese núcleo familiar, que sirven para dar protección. Entonces digo, nosotros no estamos diciendo que la ley esté mal. Estamos diciendo que estamos legislando mal. Porque votamos una ley a la cual no le dimos recursos. Entonces, si no le damos recursos, estamos dando un instrumento al porjudicial para que no lo pueda ejecutar en su totalidad y traiga problemas como los que está trayendo hasta el día de hoy. Y bueno, también decimos que no hay datos de esas denuncias de mala fe. Lo cierto es que si uno busca los datos que realmente nos puede dar el poder judicial, hay menos de 200 apelaciones sobre los juicios de tenencia. O sea, y no todas las apelaciones son por la tenencia. Por lo general, cuando los papás se separan, por lo general, la mayoría de los casos los que te dicen que los entendidos en la materia se da todo de buena manera. Son muy pocos los casos donde hay algún conflicto. Pero lo cierto es que, a ver, nuestra preocupación es, nuestro desvelo es, son los niños, niñas y adolescentes que no vivan en núcleos familiares violentos. Sí pueden haber situaciones injustas. Y como legisladores tenemos que atender esa situación y dar una señal, de algún modo, al sistema judicial diciendo, bueno, nosotros consideramos que sería bueno poner un agravante del artículo 179 del Código Penal, que ya es una pena que existe y por eso es un agravante, para que se castigue a aquella progenitora o a aquel progenitor que hace una denuncia de mala fe contra el otro para evitar el vínculo con sus hijos. ¿Y cómo se podría establecer que es una denuncia de mala fe? Porque una cosa es no constatar una situación de violencia por no tener elementos, por no tener pruebas, algo que no se probó. Y otra cosa es poder probar desde el punto de vista judicial que esa denuncia fue intencional para perjudicar. Y esas denuncias se pueden comprobar fácilmente y hoy en día hay métodos de prueba, como por ejemplo, yo he hablado con pila de personas que han atravesado por situaciones así, casos muy cercanos, que yo sé que son ciertos, por eso los pongo como ejemplo, que son amenazados por WhatsApp. Si tal, tal cosa hago tal otra o si tené cuidado porque mirá que tal cosa. Entonces digo, ese es un medio de prueba hoy en día, por ejemplo. Y las comunicaciones, por lo general, se dan siempre por WhatsApp. Y no nos olvidemos que cuando los hechos de violencia siempre ocurren en el hogar, ¿no? O sea, por lo general, son hechos que ocurren dentro del hogar y no hay testigos de los hechos. Entonces digo, la ley de violencia más general también prevé eso, ¿no? Digo, que el juez o el técnico, el perito que está allí tomando declaración de esa situación se dé cuenta de que sea una denuncia realmente verosímil, ¿no? O sea, eso es lo importante. Bien. Este camino que usted está tomando parece ser como el camino del medio, ¿no? Por un lado se mantiene determinada... Es hasta donde lo que llegamos nosotros. Digo, nosotros por otro lado, o sea, a ver, consideramos que separamos en la propuesta que vamos a presentar, que todavía no la presentamos porque hay unos legislados interesados en firmarla, en separar del artículo 4 lo que son las medidas cautelares de lo que es la tenencia y la corresponsabilidad que para nosotros no tiene nada que ver una cosa con la otra y bueno, y lo redactamos en otro artículo e hicimos esas aclaraciones respecto a dejar excluidas determinada revisión de ciertas medidas que recién expuse. Pero es hasta donde nosotros queremos llegar a modificar. Y lo cierto es que la Comisión de Constitución y Códigos que está estudiando el proyecto en Diputados se va a modificar porque hay otros legisladores de la coalición que lo están estudiando y tienen intenciones de modificarlo también. Entonces digo, para todos aquellos que dicen que la legisladora María Eugenia Rosselló es la única que va a poner un palo en la rueda y que no quiere que estos hijos se vean a sus padres, les digo que cuando los proyectos de ley llegan a la Cámara que tienen que llegar son estudiados por los legisladores de forma responsable y van a ser estudiados en el tiempo que nos lleve llevar antes estudio, se van a recibir a todas las delegaciones que se tengan que recibir al igual que en el Senado y se va a votar cuando se tenga que votar. Pero no tenemos ningún apuro, ninguna urgencia de votar este proyecto de ley. Sí, porque quienes impulsan el proyecto entienden que las modificaciones que usted planea introducir, bueno, serán otros legisladores también, digamos que desvirtúan el origen del proyecto y que en definitiva no cambiaría nada de lo que ya está. Ellos cuando vinieron a reunirse conmigo que tuvimos una muy buena conversación de tres horas, cuatro horas en el Parlamento, ellos me pidieron que no querían ninguna modificación porque no querían que volviera al Senado. Yo les dije, miren, es muy difícil pedirle a un legislador que no modifique un proyecto de ley más cuando son iniciativas que no tienen unanimidades en el Parlamento. A no ser que sea una iniciativa que todos los legisladores estén de acuerdo y se pueda ingresar como grave y urgente, pero no es el caso. Entonces digo, todos tenemos que tener el derecho de poder trabajar, estudiar el tema y plantear las modificaciones que queramos pertinentes. Bien, vamos al panel entonces, Marta. Sí, algunas puntualizaciones que me parece que son importantes. El 90% de las medidas cautelares la pone el juez de violencia doméstica, no es un juez penal. Creo que, y no voy a entrar al tema de la tenencia compartida porque tal vez distinto. Entonces, primero que nada lo pone un juez de violencia doméstica que en realidad es del mismo nivel que el juez de familia común. Entonces ya no sería el juez penal. Para seguir, la denuncia falsa existe, es real, pero no van a encontrar una sola sentencia que concluya diciendo y esto fue una denuncia falsa. Simplemente se archiva y quedó. Entonces, siempre queda la duda, uno tiene las dos versiones. Lo cierto es que la ley de género es una ley de orden público y esta ley no lo es. Entonces, yo entiendo personalmente que habiendo una ley de orden público con medidas cautelares dispuestas en el marco de una ley que tiene ese rango, cualquier otro acuerdo que se logre en el marco de otra ley que no tiene esta característica cae por su propio peso. Entonces, yo entiendo que por ahí no se vulnerarían las medidas cautelares. Después, siguiendo con el otro tema, la violencia es un flagelo, existe y es real y la ley de género no trajo la contemplación de esta situación. Ya venía de antes con la 17.514 que también preveía medidas cautelares. Lo que esta cambió es que las medidas no fueran recíprocas. Entonces, lo único que hace es simplemente prohibirle al hombre que se comunique con la mujer, pero la mujer puede mandarle mensajes al hombre. O sea que ya venía de antes. La ley de género no fue la panacea para este problema y de hecho, si miramos los números, han habido más femicidios desde que está la ley de género que antes. Será otro tema a analizar. Yo sí sé que la tenencia compartida era una posibilidad real en el derecho uruguayo, pero es muy difícil que un juez la dé porque requiere acuerdo de partes. Entonces, entiendo que lo que los padres están buscando es participar de la crianza de sus hijos. Entiendo también que si bien la patria potestad existe, lo cierto es que cuando se adjudica la tenencia a la madre, la que toma las decisiones de la vida diaria, qué colegio, qué religión, qué deporte, es la madre y es muy poca la posibilidad que tiene un padre de incidir en esas decisiones. No va a haber juez que le habilite a incidir en esas decisiones y creo que es lo que se quiere mitigar. Ahora, si vamos al fondo del problema es lo que nosotros estamos buscando es que los padres puedan incidir en la vida de sus hijos. ¿Es con este proyecto que se arregla? No. Si nosotros queremos arreglar el tema de las denuncias falsas es agregando un inciso al código penal, tampoco. Porque la ley de violencia de género en el artículo 59 prevé a texto expreso que si la denuncia tiene un margen de verosimilitud no hay sanción. Como estos hechos ocurren en la interna del hogar, ¿cómo probamos que no es verosímil? Es muy difícil. Entonces, yo creo que si queremos atacar ese problema habría que introducir modificaciones a la ley que generó el problema, que es a la ley de violencia de género. En cuanto a la posibilidad de producir prueba es muy acotada porque sabido es que frente a una denuncia hecha por una mujer se toman las medidas cautelares muchas veces por teléfono y pasa un lapso que no es el de la ley porque hay una saturación del sistema entre que eso llegue al juzgado. Cuando llegue al juzgado si el hombre pretende producir prueba como ya entró perdiendo el partido 5 a 0 no le van a permitir salvo alguna rara excepción producir prueba. Entonces cualquier situación que pretenda mostrar que la denuncia no tiene un sustento real no funciona. Entonces volvemos al punto 1. Creo que si nosotros queremos por esta ley habilitarle a los padres la tenencia compartida que participen en la vida de sus hijos yo personalmente entiendo que si no modificamos la otra ley no llegamos a ninguna parte porque frente a una sentencia que me puso un juzgado de familia que me marca una tenencia compartida yo deduzco una denuncia de violencia por ser esta de orden público la tenencia compartida no camina. Si le parece diputada recogemos las inquietudes del resto y luego respondo. Sí, sí, claro. Pepe. Bueno, todo proyecto que sirva para cimentar y fortalecer los derechos de nuestros niños creo que es bienvenido y toda modificación también es bienvenido por lo menos debe ser atendida en el plano parlamentario. Yo no tengo por supuesto como periodista no como abogado y escuchaba muy atentamente lo que decía Marta pero sí tengo claro que cualquier proyecto de ley puede ameritar una revisión y está bien que esto se haga. También tengo claro que todas las leyes son promulgadas y reglamentadas entonces siempre me queda la duda por algo que usted decía con respecto a la ley 19.580 que sin presupuesto termina siendo ley letra muerta entonces ¿qué tipo también de avances puede haber en todo esto si no hay una buena reglamentación y presupuesto detrás? Rodríguez Pupo. No, yo también pienso que si vamos a tocar algo primero valoro el esfuerzo de la diputada que ha quedado casi en soledad a veces hasta en su sector en este tema de buscar algún punto de negociación para que para que de alguna manera todas las partes sientan más funcional la solución y creo que este tema de las denuncias falsas es un buen intento pero me parece que en todo caso comparto con Marta si hay que tocar algo es la famosa ley de violencia de género que es la que está generándonos unos líos tremendos a todos ya no solo a los hombres este después lo que sí como reflexión es que me parece que hay que quitar de este debate el tema de las consignas y de los titulares creo que es lo que nos dinamitó la discusión en todo este tiempo es hablamos todos del interés superior del niño pero y eso lo disociamos con el tema de los padres alrededor entonces me parece que eso es un error que ha caído la gente que ha tratado que ha estado en contra del proyecto de ley o sea es muy importante también como interés superior del niño que los padres tengan una tengan un apoyo o que el niño se apoye en ellos y que esa crianza sea lo más feliz posible yo creo que el interés superior del niño jamás va a ser con un padre ausente o con un padre al que no tiene derecho a ver el niño la otra cosa es en muchos de los impulsores de los que critican este proyecto es calificar al síndrome de alienación parental como una defesio ese tipo de cosas me parece que el síndrome de alienación parental con críticas con lo que sea apareció porque hay un problema real en la sociedad hay muchos padres y abuelos a los que se les quita la posibilidad de ver a sus hijos o de criar a sus hijos a sus hijos y sus nietos entonces la felicito por intentar buscar soluciones alternativas pero la verdad al igual que Marta me parece que la vía es encontrar soluciones a la ley de género y entrar por allí nos queda un minutito para Valeria Ripolli y ya cierra la invitada no, yo en realidad no tengo consultas porque entiendo que es la visión que tiene como han venido otros legisladores y han planteado su visión en cuanto a estos proyectos y creo que no hay nada que objetarle en realidad entiende que este es el camino yo creo que lo que hay acá y lo he dicho muchas veces yo estoy de acuerdo con la tenencia compartida en realidad a ver creo que todos estamos de acuerdo con la tenencia compartida con lo que estamos de acuerdo también es que hoy por hoy hay un montón de padres y familias paternas que no tienen la posibilidad de tener un vínculo con su hijo y en muchos casos por denuncias falsas creo que ese es el problema que lleva a tener la necesidad de presentar proyectos que buscan laudar en algo que ya debería de laudar el Poder Judicial y en realidad hoy no tiene recursos tenemos casos que tardan años en poderse resolver padres y familias paternas que pierden años de compartir con sus hijos y que después terminan en nada porque son cosas que no se pueden recuperar nadie puede darle a esas familias ni siquiera un proyecto ni una ley puede darle a esas familias la posibilidad de recuperar todo lo que perdieron ¿no? esa es la realidad entonces comprendo las diferencias que se puedan tener con respecto a esto creo que el proyecto que va a terminar saliendo o lo que se va a terminar votando realmente no va a resolver la situación de este colectivo que es reducido con respecto quizá a la mayoría que logran resolver su problema pero que también tiene derechos y que hoy ve que sus derechos no son contemplados y son muchísimas familias que no pueden compartir con los niños la vida digamos entonces creo que esa es mi preocupación en sí entiendo que es de buena fe y es de buena voluntad lo que está planteado pero creo que no vamos a resolver el problema de fondo bueno se llevan unas cuantas cosas le pedimos una reflexión final y cómo sigue esto les agradezco a todos los comentarios yo sinceramente cuando se presentaban estos proyectos de ley en el transcurso del estudio en el Senado habían diputados lo que le digo siempre a quien me rodean le digo ¿por qué llegamos a esto? ¿por qué tenemos que buscar la solución con este proyecto de ley? cuando no lo va a dar porque la solución es el recurso es darle recurso al Poder Judicial para que sea más eficiente el Poder Judicial está acotado en sus posibilidades porque no tiene plata no tiene gente que haga las cosas entonces más allá de las modificaciones usted no está convencida de este proyecto de ley a ver yo estoy convencida de que no podemos votar un proyecto de ley que introduzca la revisión de medidas cautelares porque supone un riesgo para los niños entonces digo cuando al leer ese proyecto de ley a ver que está esa posibilidad me veo en la obligación me veo en la obligación de velar por la protección de esos niños niñas y adolescentes pero también de decir ojo hay una situación injusta como la que mencionan ustedes que es cierto la detectamos y cómo lo solucionamos bueno dándole más recursos al Poder Judicial para que sea más eficiente tenga más personas idóneas para detectar a tiempo las denuncias falsas que tampoco tiene la posibilidad del Poder Judicial de saber cuántas hay porque no tiene la capacidad logística de hacerlo entonces ¿estamos legislando bien? no, no estamos legislando bien bueno tenemos la obligación de estudiar un proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado y nos vemos en la obligación de trabajar de forma responsable y buscar la mejor solución en base a lo que ya está votado Diputada María Eugenia Rosselló del Partido Colorado muchísimas gracias por acompañarnos hacemos nosotros la última pausa y ya regresamos